Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de la infame Cristiana Edmonds, la envenenadora del chocolate. Cuando el amor de Cristiana Edmonds hacia el Dr. Bert no fue correspondido, decidió envenenar a su esposa. Al no conseguirlo y perder la confianza del doctor, pensó que la mejor estrategia sería envenenar a toda la ciudad. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. Cristiana Edmonds, la asesina de los bombones de chocolate. Este es un caso muy intrigante y muy documentado, así que tenía muchas ganas de traerlo al canal. Pero para conocer el caso de Cristiana Edmonds, hay que adentrarse primero en su pasado, así que empecemos por el principio. William Edmonds nació en 1801, en Margate Kent, en la costa sureste de Inglaterra. Se dedicaba a la arquitectura, algo que heredó de su padre, que era un reconocido arquitecto. El día de Año Nuevo de 1828, William se casó con Anne Christiana Parne. En septiembre de ese mismo año nació su primera hija, Cristiana Edmonds. Un año más tarde, en septiembre de 1829, tuvieron un hijo al que llamaron William como a su padre. Pronto tuvieron más descendencia, dos hijas. Mary nació en abril de 1832 y Luisa en enero de 1833. William cada vez pasaba más tiempo fuera de casa, pero siempre que volvía acababa dejando embarazada de nuevo a su mujer. En abril de 1833, nació su quinto hijo, un niño llamado Frederick Thomas. Pero en este momento todo cambió, ya que solo 16 meses más tarde, el niño murió. Más adelante tuvieron otra hija que solo sobrevivió durante tres meses. Parecía que la suerte había dejado de sonreírles. En 1840, William comenzó a tener problemas con el volumen de su trabajo, ya no entraba tanto dinero y tuvieron que hacer recortes. Su mujer, Anne, se encargaba de educar y cuidar de sus hijos, menos a los dos mayores, Cristiana y William, que habían sido enviados a un internado. Mientras que William estudiaba para ser un gran empresario, a Cristiana la preparaban para ser una buena esposa. Tenía clases de gramática inglesa y francesa, danza, música, canto, buena postura y religión. Todos los requerimientos para ser una buena mujer, digna de un buen matrimonio. Se graduó en 1842 y regresó a su casa para conocer a un nuevo hermanito llamado Arthur, que había nacido en octubre del año anterior. Durante la ausencia de Cristiana, la personalidad de su padre se había agregado. Tenía prontos violentos y ataques de ira. Las cosas solo habían empeorado, hasta el punto en el cual tuvieron que poner su segunda vivienda a la venta y esto solo enfurecía más a William. Cada vez su carácter se volvió más imprevisible hasta llegar a la enajenación. Su estado mental se iba deteriorando rápidamente. La enfermedad que sufría William era conocida en la era victoriana como parálisis general y ahora la conocemos como sífilis. Los enfermos presentaban síntomas como delirios de grandeza, tambaleo al andar, malos reflejos, pupilas asimétricas, voz temblorosa y debilidad muscular. El diagnóstico no era muy esperanzador, ya que la enfermedad acabaría tarde o temprano en la muerte del individuo, el cual generalmente ya se encontraba en un manicomio. Era evidente que había adquirido la enfermedad en alguno de sus viajes de trabajo, donde habría sido infiel a su mujer con alguien que padeciera dicha enfermedad. Y un año más tarde, William fue ingresado en un manicomio a las afueras de Londres, el cual estaba dirigido por un matrimonio que experimentaban con prácticas terapéuticas. Un año más tarde le dieron el alta y pudo volver con su familia, aunque se estima que probablemente esto fuera más que nada por temas económicos, no porque hubiera mejorado. Pero ocho meses más tarde volvió a ser ingresado en una institución diferente, Peckham House. Peckham House era una enorme mansión rodeada de jardines. Estaba regentada por el doctor James Hill, el cual tenía una visión progresista de las instituciones mentales, proponiendo terapias innovadoras. Pero lo que era inevitable era la muerte del paciente que sufría sífilis. El 15 de marzo de 1847, dos años tras su ingreso en la institución mental, William murió. Anne quedó devastada. William la había dejado completamente sola, con muchos hijos de los que cuidar y una economía inestable. Además, en la época victoriana, las enfermedades mentales eran bastante tabú, así que aquello era una vergüenza añadida a la que ya habían adquirido con el fracaso del negocio de William y su evidente infidelidad. Deudas, vergüenza y una numerosa cantidad de hijos a su cargo. Anne estaba desolada. Cristiana perdió todas las expectativas de un matrimonio decente. El nombre de su familia estaba mancillado y ya no podía tener un futuro digno en aquella ciudad. Un año más tarde, y dadas las circunstancias, Anne se mudó con algunos de sus hijos a una pequeña casita en Canterbury, para empezar desde cero. William, el mayor, estudiaba medicina en Londres. Luisa también estaba en Londres, viviendo con una familia para la que trabajaba como institutriz. Y Cristiana y Mary vivían con Anne. Poco después de la mudanza, Cristiana comenzó a tener ataques de pánico y rumpía en la habitación de su madre en mitad de la noche, insistiendo en que no podía respirar. Le diagnosticaron histeria, una dolencia también frecuente en la época victoriana. Poco después, su hermano pequeño, Arthur, también comenzó a mostrar síntomas de demencia y de epilepsia, y le ingresaron en una institución psiquiátrica. Y Mary se casó poco después, por lo que solo quedaron Anne y su hija Cristiana viviendo juntas, y se mudaron a una casita aún más pequeña. En 1866, Arthur murió en la institución psiquiátrica, y un año más tarde, Luisa también murió a los 36 años de edad. Esta es la historia de la familia de Cristiana. Toda la tragedia que cargaba sobre sus espaldas, cuando en 1867 se mudó finalmente con su madre Anne a Brighton, donde comienza nuestro caso. La ciudad costera de Brighton ha sido siempre conocida por ser un lugar donde se retira la gente más extraña y extravagante, donde encuentran un lugar los marginados de la sociedad. Gente de todas las partes de Inglaterra acababan allí, personas de la sociedad británica que escapaban de sus vidas mundanas y aburridas. Se mudaron a una pequeña casa en la zona de Malbru, en una de las calles principales. El cambio fue positivo para Cristiana en inicio, que mejoró en sus episodios de histeria, sin embargo comenzó a sufrir de neuralgia, y ello le llevó a visitar al doctor Charles Baird en 1969. El doctor Baird tenía una clínica privada cerca de la casa de Cristiana, y también trabajaba en el hospital. Era un hombre muy respetado y con muy buena reputación. Cristiana, a los 42 años y soltera, se obsesionó con el doctor y acabó perdidamente enamorada de él. Le escribía obsesivas cartas al doctor casi diariamente y en ocasiones varias veces al día. Su madre Anne no estaba nada contenta con la situación, y es que el doctor Baird estaba felizmente casado y tenía tres hijos. No se sabe realmente la relación que había entre el doctor Charles Baird y Cristiana Edmunds. El doctor Baird siempre dijo que se trató de un amor platónico y que nunca tuvieron nada real, pero quizá sí tuvieron algún tipo de afer, porque lo que quedó patente es que él contestaba a su correspondencia y estuvo al menos un año comunicándose así con ella. Durante este tiempo, Cristiana iba constantemente de visita a casa del doctor e incluso se hizo amiga de su mujer, Emily. Una noche en septiembre del año 1870, estando el doctor fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo, Cristiana fue a visitar a Emily y le llevó una caja de bombones que había comprado en la confitería local. Le dijo que eran un regalo para los niños, pero sacó uno de los bombones y prácticamente le obligó a Emily a probarlo. Emily estaba contrariada con la insistencia en la que Cristiana le había forzado a comerse el bombón y el sabor metálico que tenía el interior del mismo. Así que lo escupió, pero quiso dejarlo pasar. No quería hacer una montaña de ello, hasta que unas horas más tarde empezó a tener retortijones y graves episodios de diarrea. Cuando el doctor Baird volvió, Emily le explicó lo sucedido y él sospechó de Cristiana al instante y le dijo a su mujer que no se relacionara más con ella. Al día siguiente fue a ver a Cristiana y la acusó de intentar envenenar a su mujer. Cristiana se hizo la ofendida con la acusación y le dijo que ella también había comido los bombones y se había puesto enferma. Pero Charles no creyó su pantomima y decidió cortar lazos con ella en aquel preciso momento. Y en enero de 1871, el doctor Baird volvió a acusarle de nuevo. Y fue entonces cuando intervino Anne, la madre de Cristiana, diciéndole que si continuaba con las acusaciones, tomaría medidas legales. Así que Charles le otorgó el beneficio de la duda. Cristiana estaba muy dolida con cómo le había tratado el doctor. Necesitaba que volviera a tener una buena imagen de ella, así que trazó un plan. El 28 de marzo de 1871, Cristiana fue a la farmacia de Isaac Garrett, un sitio que había visitado anteriormente para comprar su medicina de la neuralgia. Pero esta vez se presentó como la señora Wood y pidió comprar estricnina, según ella, para envenenar a unos gatos salvajes que le habían estado causando molestias. Al principio, Garrett iba a negar su petición, alegando que la estricnina era un veneno demasiado potente para matar simplemente a unos cuantos gatos. Pero Cristiana, haciéndose pasar por una tal señora Woods, le aseguró que no había niños en la casa y que solo vivían allí ella y su esposo. Así que finalmente el farmacéutico le vendió el polvo venenoso. En aquella época no era difícil comprar un veneno así, pero sí que era más complicado de lo que había sido hasta el momento. Ahora, si el farmacéutico o boticario lo vendía, debía de conocer personalmente al comprador o conocerlo a través de otro cliente. El veneno debía estar debidamente etiquetado, marcado como veneno, y en el envase debía aparecer el nombre y la dirección del vendedor. Además, la transacción debía de quedar registrada en un inventario y firmada por el comprador y por el vendedor. El farmacéutico le pidió además que Caroline Stone, otra clienta y vecina, una millonaria que tenía una tienda de sombreros justo al lado de la farmacia, fuera testigo del intercambio. A Cristiana no le entusiasmó la idea, pero no tuvo más remedio que acceder. De modo que se dirigió a la tienda de Caroline Stone, donde estuvo titubeando y acabó comprando un velo solo para disimular y tener una excusa para hablar con ella, y le realizó la extraña petición. Caroline accedió y todo quedó registrado en el libro del inventario de venenos de la farmacia. Una fría mañana de marzo de 1971, cuatro años tras llegar a Brighton, Cristiana Edmunds entró en el jardín de Spring Gardens con la intención de comprar un periódico. O eso parecía. Se lo compró a un joven llamado Benjamin Coltrop, que distribuía los periódicos por la ciudad. Habló un poco con él y le ofreció unos bombones de un maestro chocolatero local, Maynard. Benjamin prácticamente los engulló y solo reservó uno para su amigo Henry Dickens. Pero Henry no pareció tan encantado con el bombón y lo escupió rápidamente porque decía que sabía mal, que tenía un sabor amargo. Poco después Henry empezó a encontrarse muy mal. Notaba como si la garganta le quemara. Pronto comenzó a sentir náuseas, calambres y los brazos y las piernas comenzaron a quedársele rígidos. Dos días más tarde, su madre lo llevó al hospital y tras una semana de cuidados intensivos, Henry comenzó a recuperarse. El caso es que, extrañamente, Benjamin no fue capaz de hacer la conexión de su enfermedad con los bombones que le había dado la señorita Edmunds. Pero ¿por qué había envenenado Cristiana Benjamin? Pues era todo parte de su plan. Su maquiavélico plan consistía en intentar recuperar la confianza del Dr. Bert y para ello quería inculpar a John Maynard, el dueño de la pastelería local Maynard. Así, si él parecía el perpetrador del crimen de envenenamiento, ella podría restaurar su relación con el Dr. Charles Bert. Pero para ello no podía parecer que solo Emily y Cristiana eran las únicas que habían sufrido el envenenamiento. El resto de la población de Brighton también debía padecerla. Pero el hecho de que Benjamin no hubiera relacionado su enfermedad con los bombones envenenados era un auténtico fracaso para ella. A finales de mayo volvió a Spring Gardens y esta vez se fijó en Emily Baker, una niña de 9 años. Ella sería su siguiente víctima. La niña estaba jugando en el jardín. Cristiana le preguntó su nombre y a continuación le ofreció una bolsa de chocolates de la pastelería Maynard y luego se escabulló. Pero volvió a fallar. Tras unos días volvió por la zona e incluso se atrevió a llamar a la puerta de la casa de la niña. Se hizo pasar por una voluntaria de la iglesia, haciendo una encuesta sobre la gente que había caído enferma por la zona. La madre de la niña, Harriet, le dijo que su hija había estado vomitando tres días tras comer unos chocolates, pero que ya se encontraba mucho mejor. Y además añadió que quería averiguar quién había sido la misteriosa mujer que le dio aquellos chocolates a su hija. Cristiana acortó la conversación y se fue cuanto antes de allí, sabiendo que una vez más su plan había fallado. Así que tuvo que replantearse el plan y empezó a pagar a chicos jóvenes que conocían la calle para que fueran a la pastelería de Maynards y compraran bombones para ella. Cuando los jóvenes volvían con los bombones, ella los intercambiaba por unos envenenados sin que el chico los viera y le decía que se había equivocado de chocolates y se los hacía devolver. Así que los chocolates envenenados acababan en la pastelería para que algún cliente desafortunado los comprara. Repitió esta acción varias veces, hasta crear una red de distribución de bombones envenenados por toda la ciudad. Pero como era un poco impaciente, no fue capaz de esperar a que esto enfermas tras comer sus bombones. También le dijo que luego volvió a comprar chocolates y que esta segunda vez le quemaron la garganta. El señor Maynards era muy meticuloso con la fabricación de su producto. Le apasionaba la confitería y había sido pastelero en aquella ciudad durante 18 años. Así que no terminó de creer la declaración de la señorita Edmonds. Estaba muy seguro de sus productos, sabía que no utilizaba ingredientes peligrosos, gozaba de una muy buena reputación y jamás en todos aquellos años había tenido una queja. Así que fue él mismo el que le dijo a Cristiana que analizara químicamente sus bombones y le propuso a Julius Schweitzer, un químico de la ciudad que estaba situado justo al girar la esquina. Julius conocía la reputación del pastelero y también puso en duda la declaración de Cristiana. De hecho, no le creyó hasta que él mismo se metió un bombón en la boca y reconoció el sabor metálico de la stregnina. Dejó que Julius condujera su propia investigación y mientras tanto Cristiana siguió con su sistema de intercambio de los bombones por otros adulterados. El 15 de abril de 1971, Cristiana volvió a la farmacia del señor Garrett y compró un segundo en base de stregnina y esta vez lo justificó diciendo que tenía que matar a un perro viejo que poseía. Le dijo que ella y su marido se iban de la ciudad y que el perro era muy mayor y estaba muy enfermo y no iba a poder soportar el viaje. Así que el farmacéutico le volvió a vender el veneno, de nuevo con la señora Stone como testigo. Cristiana había ido perdiendo el norte, más y más perdida en su obsesión, tanto que ya era incapaz de parar. La maquinaria seguía rodando. El 27 de mayo, una de las criadas de Cristiana la había visto jugando con el perro del casero en un pasillo y le vieron darle unos extraños polvos. 30 minutos más tarde, el perro estaba muerto y su cuerpo estaba retorcido en un horrible gesto, un caso común en este tipo de venenos. El perro fue llevado a un taxidermista, el cual simplemente con mirarlo fue capaz de decir sin lugar a dudas que el perro había sido envenenado. El 12 de junio, Charles Miller se bajó de un tren que provenía de Londres. Se pasó por la pastelería Maynard's para comprar unos chocolates para su familia que vivían allí, en Brighton. Cuando llegó a la casa, le dio unos bombones a Sidney, su pequeño sobrino de tan solo cuatro años, a su hermano Ernest y él también comió algunos. Enseguida se dio cuenta de que se habían raro. Tenían un toque metálico. No le dio mayor importancia, pero poco después empezó a encontrarse mal. Muy mal. Tanto que la criada tuvo que ir corriendo a buscar a un médico, el cirujano local, James Chuck. El doctor Chuck llegó a casa y Charles le comentó que había comido unos chocolates. El doctor los probó él mismo, pero declaró que aquellos chocolates estaban bien. Así que le diagnosticó que los retortijones eran debidos al nerviosismo por el viaje y se fue de la casa. Pero justo después de marcharse, el pequeño Sidney también comenzó a encontrarse muy mal. Volvieron a llamar a un doctor y en esta ocasión acudió Richard Rack, el cual reconoció la rigidez de las extremidades del niño inmediatamente como un síntoma de envenenamiento. Intentó hacerle un lavado de estómago, pero tan solo cinco minutos tras la llegada del doctor, Sidney falleció. El médico llamó inmediatamente a la policía y al forense informándoles de la situación. En cuanto llegó el detective William Gibbs, el médico le dio la bolsa de bombones y le dijo que estaba muy seguro que esos chocolates eran los que estaban adulterados con el veneno. Al día siguiente se le realizó una inspección post-mortem al niño, el cual presentaba un estado muy sano, excepto por los síntomas, la rigidez de las extremidades y una congestión cerebral producidas por el veneno. Pero no sabían qué veneno era, cómo lo habían filtrado en los chocolates ni de dónde provenía. Así que cogió una muestra del contenido del estómago de Sidney para poder analizarlo posteriormente. El martes 13 de junio comenzó una investigación en torno a la muerte del pequeño Sidney. La búsqueda de un culpable giró en torno a los chocolates que comió antes de morir. Convenientemente para Cristiana, enseguida se mencionó la pastelería donde fueron adquiridos, la de John Maynard. La noticia saltó rápidamente a la prensa y Cristiana estaba satisfecha con los resultados porque todo parecía recaer sobre la pastelería Maynard. Ella quiso reforzar la teoría, dejando bolsas de chocolates de Maynard en distintas tiendas, como olvidadas en los mostradores, para que las personas las encontraran. Gracias a la prensa, todos estos casos de intoxicación que estaban pasando desapercibidos serían rápidamente relacionados con los bombones envenenados. Pero Cristiana recibió una carta inesperada en el correo. La policía de Brighton la llamaba como testigo en el caso de los chocolates Maynard porque ella había realizado una queja anteriormente. Esto no era lo deseable para ella. Quería estar alejada del caso, pero parece que su queja no había pasado inadvertida. Y esto le hizo ponerse bastante nerviosa. Pero aún así decidió utilizarla en su favor y acudió a la casa del Dr. Baird para enseñársela como una prueba de que ella tenía razón. Pero el Dr. Baird estaba muy ocupado y ni siquiera pudo atenderla, así que comenzó a preparar su declaración como testigo. Mientras tanto, el contenido del estómago de Sidney había sido analizado y encontraron restos de estricnina, algo que también pudieron encontrar en los bombones que analizaron. Cristiana Edmunds llegó a las dependencias de la policía de Brighton e hizo su declaración. He comprado bombones de chocolate en la tienda del señor Maynard dos veces, una en septiembre, la cual me pareció que me había sentado mal. La joven chica aquí presente me lo sirvió. Los que probé en septiembre no sabían raro, pero me hicieron caer enferma. Tenía fuertes dolores internos y ardor en la garganta. Estos síntomas se mostraron una hora tras comerlos y tomé algo de brandy que me hizo sentirme peor, así que tomé un poco de aceite de ricino. El dolor y el ardor continuaron durante aproximadamente 20 minutos. El 6 de marzo volví a comprarlos a propósito. Para probarlos de nuevo me comí un pedazo de uno y le di un poco a una amiga y se puso enferma en cuestión de 10 minutos. Tenía más sabor, nunca he probado nada igual. Me quitó el sentido del gusto durante todo el día. Después de probarlo me ardía la garganta, no dejaba de salivar y tenía un aspecto lívido. Me notaba muy caliente y notaba la garganta rígida y tirante. Mi vista no se vio afectada, pero mis ojos tenían un extraño aspecto. De nuevo volví a tomar brandy y me volvió a hacer sentir peor. El señor Maynard por su parte realizó una exhaustiva declaración detallando el proceso de elaboración de sus bombones y de sus chocolates. Resultó muy convincente y el jurado lo exoneró de toda culpa del asesinato de Sidney Miller. Pero de cara al público dio la impresión de que el señor Maynard sí había sido culpable, pero se había conseguido librar de la culpa de algún modo. Pero esto era suficiente para Cristiana y le escribió una carta al Dr. Baird lista para ser eximida de toda culpa en el asunto de los bombones. Cara mía, he estado tan triste desde la última carta que te escribí. No puedo continuar sin hablarte. No he participado en las habladurías de la calle sobre el caso del veneno. Pero llamé por teléfono a Emily y le dije que fui obligada a participar en la investigación y que ojalá te enviara el periódico y te informara. Pero me dijo no, porque no quería importunarte. Sin embargo, querido, me gustaría que supieras sobre este terrible caso de envenenamiento, especialmente porque yo he tenido que aportar pruebas. Sé lo interesado que estarías en ello, ya que me dijiste que darías lo que fuera por saber qué fue lo que tragó la esposa. Te satisfacen mis sentimientos y cómo me alcé en favor del público, con una apariencia sonrosada y asustada, como cuando vi las plumas de escribir del reportero apuntando todo lo que expresé. Mi querido chico, ¿me crees ahora? Estoy segura de que deberías. Menudo juicio fue aquel interrogatorio. Mamá estaba enfadada de que hubiera realizado el análisis. Pero tú sabes por qué lo hice, para limpiar mi imagen a los ojos de mi querida amiga. Siempre dice que no quisiste decir nada. No, querido. Quisiste una excusa para hacerme parecer despectiva. No pienso en ello. Fue todo un error. Llamé a tu esposa y le dije cómo me había ido. Dijo que mis pruebas estaban muy bien. No me pidió que fuera, pero quizá no hubiera debido hacerlo. Mamá dice que si estás en casa, estás segura de que me hablarás como siempre. Ven a vernos, querido. Ahora tienes tiempo. Mamá y yo hemos estado expectantes de tus vacaciones para poder verte. Ella quiere saber cómo has estado y si te gusta el norte. No seas parcial con los parientes. Actúa como tu buen corazón te dicta y haz a esta pequeña desgraciada feliz. Y recibe un largo, largo vacio de Dorosea. Me ha gustado esta expresión de cara mía tan a lo Family Adams. No se sabe por qué se refiere a sí misma como Dorosea. Seguramente fue un alter ego creado probablemente dentro de la fantasía de la aventura con el Dr. Bert. En sus cartas utiliza muchas expresiones italianas y españolas seguramente para hacerse la interesante. En cualquier caso, es evidente que Cristiana está en un estado ilusorio y no distingue lo que es real y lo que no. El Dr. Bert ignoró completamente la carta y al final acabó yendo a visitarla simplemente para decirle que dejara de escribirle de una vez por todas. Cristiana se ofendió mucho y decidió que debía reforzar el caso en contra de la pastelería Maynard. Durante tres días del mes de julio escribió tres cartas a Arthur Miller, el padre del niño fallecido, cada una de ellas con un pseudónimo diferente, implorándole que continuara atacando a Maynard. Pero Arthur consideró las cartas alarmantes y sospechosas y las llevó a la policía. Mientras tanto, Cristiana buscaba la forma de conseguir más veneno. No podía volver a la farmacia, primero porque podría resultar bastante sospechoso y segundo porque le había dicho que se iba a mudar. Así que le escribió una carta fingiendo ser otro farmacéutico local y le pagó a un chico llamado Adam May para que se la entregara. En la carta ponía que se había quedado sin suministros de estricnina y que quería comprarle una cantidad hasta que pudiera reabastecerse. Pero Garrett le negó la petición. Así que ella, al día siguiente, le escribió otra carta fingiendo ser el forense local y pidiéndole el libro de registro de los venenos. Esto sí que fue efectivo y cuando recibió el libro de los registros, arrancó las hojas que estaban antes y después de sus propias transacciones. Una vez realizado esto, le dio el libro al chico para que se lo devolviera al farmacéutico. Pero ¿por qué no arrancó sus propias hojas y en su lugar quitó las que estaban junto a sus transacciones antes y después? La verdad es que no tiene mucho sentido esta estrategia, pero probablemente Cristiana no estaba en su mejor momento mental. Seguramente estuviera delirando. Como ya no podía conseguir más veneno de aquel farmacéutico, buscó uno nuevo, Samuel Bradbury. Este nuevo farmacéutico estaba a punto de cerrar el negocio e irse a otra ciudad. Así que le escribió ofreciéndole comprarle todos los suministros que le quedaban de arsénico. Y él, dada la situación, aceptó encantado. Poco después, Cristiana se dirigió a Margate, su ciudad natal. Le dijo a su madre que iba a visitar a unos viejos amigos. El día en el que estuvo allí, envió varios paquetes desde Margate a Brighton con dulces, tartas y frutas. Todo envenenado. Se las envió a Emily Baird, la mujer del doctor, a Jacob Poise, un conocido abogado, William Curtis, el editor del periódico de Brighton, Isaac Garrett, el farmacéutico, George Tatham, un cirujano, y por último, se envió un paquete a sí misma, escribiendo intencionadamente mal su nombre. Dentro de su locura, su estrategia tenía algo de sentido. Todos sus objetivos pertenecían a familias de alto estánding y, desde luego, en esta ocasión, sus acciones no serían pasadas por alto. Tras llegar los paquetes, varias personas se pusieron enfermas, sí, pero para desagrado de Cristiana, estas fueron principalmente las criadas de las familias, que habían probado estos regalos. Cristiana probó sus propios dulces envenenados para ponerse intencionadamente enferma, indicándoselo a su doctor, el cual, por su parte, informó a las autoridades. Pero de lo que no era consciente Cristiana fue de la imagen que estaba dando al exterior y cómo todo el mundo se ha ido percatando de su extraño comportamiento. En la investigación, en todos los testimonios se hablaba de una misteriosa mujer. Y esta mujer siempre coincidía con la descripción de Cristiana. Y poco a poco, Cristiana Edmunds se fue convirtiendo en la principal sospechosa de la investigación para el detective Gibbs. El detective la visitó mientras ella aún sufría los síntomas del envenenamiento y él pidió ver el paquete que contenía los dulces contaminados. Cristiana le señaló el detalle de que su nombre y su dirección estaban mal escritos y añadió, qué extraño, estoy segura de que nunca lo averiguará. El detective Gibbs recopiló todas las etiquetas de los paquetes y todas las pistas escritas del caso y le escribió una carta a Cristiana preguntándole qué día había comprado los chocolates en la pastelería Maynard. Él ya sabía la fecha, pero esto no era lo que él buscaba realmente. Y Cristiana, contenta de ayudar con cualquier cosa que pudiera implicar a Maynard, le contestó de inmediato. Teniendo la carta de Cristiana, se la mandó, junto con todas las pruebas manuscritas, a un especialista en caligrafía para que las comparara. Frederick Nethercliff de Londres. Frederick era el mayor experto en caligrafía del país y había investigado numerosos casos. La policía además puso una de recompensa de 20 libras a cualquiera que proporcionara información sobre el caso, lo cual era mucho dinero en aquella época. El doctor Bert, cuando vio el anuncio, decidió realizar una declaración contando todo lo relativo a su relación con Cristiana. En su testimonio especificó que jamás habían tenido una relación física, sino meramente platónica y unidireccional por parte de Cristiana, ya que él estaba felizmente casado. También añadió que no había proporcionado esta información antes por miedo a perjudicar su reputación, pero aquello ya fue suficiente y se dictaminó una orden de arresto en contra de Cristiana. El detective fue personalmente a su casa a arrestarla y la llevó a la prisión de Lewis, donde esperaría a su audiencia que tendría lugar la mañana siguiente, el 18 de agosto. El caso dio mucho que hablar en la ciudad. Se presentaron todas las pruebas contra Cristiana y la siguiente audiencia se programó una semana más tarde. A Cristiana se le negó una fianza y se puso una recompensa de dos libras a todos los chicos que le hubieran estado realizando los encargos para que dieran sus declaraciones. Y ellos obviamente no desaprovecharon la oportunidad. La semana siguiente las pruebas en contra de Cristiana eran abrumadoras. Además, se le había sumado el farmacéutico Isaac Garrett, que la había identificado como la compradora de la estricnina y que había usado un nombre falso, señora Wood. Además, aparecieron más testigos que identificaron a Cristiana. El 31 de agosto se agregaron los cargos de intento de asesinato de Isaac Garrett y Elizabeth Boyce a los previos del asesinato de Sidney Miller. Entonces llegó el momento de la declaración de Frederick Nethercliff, el experto en caligrafía. Y este dijo que todos y cada uno de los trazos de todas las pruebas escritas del caso habían salido de la misma mano. Y todas coincidían con la caligrafía de la señorita Cristiana Edmonds. Los resultados de toxicología revelaron también la presencia de los venenos, concretamente arsénico, en todos los paquetes enviados por Cristiana. La defensa no pudo hacer absolutamente nada y se concluyó que Cristiana iría a juicio por el asesinato de Sidney Miller y el intento de asesinato de Emily Bird, Elizabeth Boyce e Isaac Garrett. Cristiana no mostró ningún tipo de emoción durante la audiencia, permaneció totalmente impasible y no mostró ningún tipo de arrepentimiento. El abogado defensor no tenía mucho que hacer, de modo que la única carta que podía jugar era la de la locura. Así que convocó a una serie de especialistas para que analizaran su estado mental. Cristiana mostraba total y absoluta indiferencia ante su condición y parecía ignorar completamente la gravedad de su situación y que su vida pendía de un hilo. Y no parecía diferenciar el bien del mal. Le importaba más la reacción del doctor Bird que todo lo que podía sucederle en el juicio. Y además declaró que Charles Bird le había insinuado que si mataba a su mujer se casaría con ella, algo que probablemente fuera producto de su locura. El juicio comenzó el 15 de enero de 1972. Cristiana Edmunds comenzó declarándose no culpable. La defensa no se molestó en negar ninguna de las pruebas, ya que iban a jugar la baza de la locura y, dado el historial de su familia, el análisis era consistente. Durante el juicio, Cristiana se mostró completamente fría y ajena a la situación. Tan solo mostró emoción cuando su madre tomó el estrado para declarar. Por lo demás, parecía totalmente imperturbable. Tras las exposiciones, el jurado se retiró a deliberar, algo que les llevó aproximadamente una hora, y volvieron con el veredicto. Se declaró a Cristiana Edmunds culpable de todos los cargos y el juez la condenó a muerte. El juez le preguntó si había algún motivo por el cual no pudiera ser ejecutada y Cristiana dijo que estaba embarazada. Era evidente que era una mentira, pero el protocolo dictaminaba que debía ser examinada, cosa que hicieron 12 expertas matronas y declararon que Cristiana no estaba embarazada, de modo que se prosiguió con su condena. Mientras esperaba su ejecución, el caso había tenido un gran alcance a nivel nacional y hubieron muchas peticiones en contra de la pena de muerte, ya que consideraban que la mujer estaba desequilibrada. Finalmente se accedió a un nuevo análisis del estado mental de Cristiana por parte de dos médicos, los cuales confirmaron ambos que estaba loca. Así que se le retiró la pena de muerte y en su lugar ingresó en el manicomio de Bradmore el 5 de julio de 1972, donde pasaría el resto de sus días. En 1880 escribió una carta de apelación, pero esta fue denegada. Cristiana no salió del manicomio de Bradmore, pasó ahí largos años hasta que murió de vejez en 1907, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Qué os ha parecido este caso? ¿Estaba realmente loca o sabía lo que hacía? ¿Creéis que realmente el Dr. Perth y Cristiana tuvieron una aventura o estaba todo en su imaginación? Decídmelo en los comentarios. Lo que me sorprende del caso es que Cristiana tuvo que insistir muchísimo para que la descubrieran, para que se dieran cuenta de que la gente estaba siendo envenenada. Esto me hace preguntarme cuántos asesinos habrá sueltos que han conseguido matar a la gente y nadie se ha enterado nunca. Imaginaos cuántos tiene que haber así en la historia. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así salve que queréis que haga más vídeos como éste. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones, que no cuesta nada. Y veo mucha gente que está viendo los vídeos y no se suscribe. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales. Os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!